Vale, y ahora vamos a hablar del Kaido vs Luffy. Kaido vs Luffy. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estoy comentando esto? Porque en este capítulo, y bueno, sobre todo en los últimos, con todo el tema del despertar de Luffy, del último round, tal, bueno, vimos que efectivamente ya habían derrotado a Luffy varias veces. Despertó la fruta, despertó Joy Boy y tal, y vimos el máximo poder de Luffy de una vez por todas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué problema hay con esto? Bueno, problema ninguno, si tienes algún problema hablamos. A ver, ahora Luffy está haciendo algo que es el golpe más bestia que le hemos visto a Luffy nunca, que está haciendo un puño que es tan grande que destruiría a Onigashima si llega a impactar contra ella. Y le pide a Momo que la parte y todo eso, pero eso es otro tema. El puñetazo este es el golpe más fuerte de Luffy. Lo está ejecutando contra un Junko, lógicamente un Junko se merece un ataque así y tal. Kaido hace lo que hemos hablado antes, que hace una especie de Susanoo raro con el fuego y tal, y se va a estampar contra el mismo Luffy, bueno, el puño de Luffy y tal, queriendo quemarle. Luffy está usando el Ryo y tal. Y mucha gente, mucha gente está diciendo, Zeyra, ¿esto es el ataque final de la pelea? ¿Aquí se va a acabar la pelea? Yo creo que no. Yo creo que no, porque creo que Luffy no ha dicho nunca que vaya a derrotar a Kaido con este golpe. No dice, no, este te derrotaré y tal, no sé qué, no sé cuántos. O sea, lo que quiere hacer es darle un puñetazo a Kaido y tal, y creo que puede ser una... O sea, creo que puede ser una cosa que puede estar bastante guapa. Y si mato al mosquito también podría ser bastante guapo, la verdad, si vuelve a aparecer. Pero sí, lo que creo que puede pasar bajo mi punto de vista, bajo mi humilde punto de vista, es que al último momento en el que vaya a ceder Kaido, que sería un buen punto, que cediera y cayera, en el momento que parece que va a tocar Onigashima, pasen dos cosas. La primera es que Momonosuke definitivamente empuje la isla y la aparte y se salve todo el mundo, o que aparezca mi pana, el Zunisha, que no tengo aquí el muñeco, no sé dónde está, la agarre así con la trompa, la retire, todo por orden de Momonosuke, de esta manera Momonosuke no pierde protagonismo, sino que es él quien le ha dado la orden a Zunisha para apartar la isla de allí. Remata a Kaido y recordemos que Kaido está encima de Wano. O sea, bueno, Onigashima está ya encima de Wano, o sea, es decir, no está en el mar. O sea, lo golpearía y caería al lado de donde se está haciendo el Festival del Fuego. Y para mí sería un puntazo que Kaido, teniendo estas llamas, cayera alrededor de la ciudad, le pegara como una llamarada gigante alrededor sin lastimar a nadie, y fuera el tema del Festival del Fuego más avivado, en el caso de la derrota estoy hablando, y de que ahí se acabara Kaido, que lo vieran todo el mundo en el Festival del Fuego y celebrando como, bueno, venga, vamos, tal, los deseos se han cumplido y tal, y no sé qué, y el Festival del Fuego acaba con un Kaido hecho llamas, o sea, acaba con un Kaido hecho llamas allí puesto y tal. La cosa es la siguiente, si Kaido no ha sido derrotado, que es lo que yo creo. Yo creo que Kaido no va a ser derrotado todavía, ¿por qué? Porque se me haría muy pronto y muy raro, o sea, yo necesito, aparte que necesito un flashback de Kaido, necesito más contexto, necesito hablar más, necesito que hablen, necesito que tengan un momento final, necesito un momento de ver a Kaido jodido, no de ver a Kaido el primer ataque serio que hace Kaido en todo el de esto, en toda la pelea, yo diría que este es el primer ataque serio, 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 porque yo ya he comentado antes que para mí lo que está usando Kaido es el despertar. Por lo cual, yo no creo que vaya a caer derrotado, que sí que puede caer y hacerlo del Festival del Fuego y que la gente se dé cuenta con el fuego y tal, y no sé qué, porque el fuego aquí tiene un papel impresionante, pero yo que se ha derrotado es que se me haría raro de cojones, así que voy a leer ahora un poco por ahí que me decís y voy a ver qué tal, vamos a ver qué me decís y vamos a debatir un poco, vamos a ver. Ahora inicia la pelea real, es que creo que es eso, o sea, creo que Kaido ahora va a empezar a usar sus movimientos más fuertes, Luffy también, veremos ahí cómo los ciudadanos se dan cuenta de cosas seguramente y veremos esa pelea que yo digo en el monte Fuji desde hace mucho tiempo, pienso yo, vamos. Momo dijo, aparta a Nidashima que está en mi camino y voy a terminar con esto. Vamos a ver, vamos a ver, tengo el anterior capítulo por aquí creo y lo puedo revisar, voy a ver si puedo revisarlo, lo tendré, 1047, vamos a ver. Vamos a ver, joder, sí que tarda en cargar, ¿eh? Te ha paginado un poco, Tururu. A ver, era el final del capítulo, ¿verdad? Sí, aquí al final del capítulo, vamos a ver. Eh, no me jodas. Está todo menos la última página. Ah, no, es que no me cargaba, tío, no me cargaba la última página porque, claro, es una página doble de estas grandes, ¿no? Vamos a ver, me está cargando. Eh, bueno, vale, es verdad. Dice, pondré punto final a todo esto. Onigashima está en mi camino, apártala. Pondré punto final a todo esto. Ojo, Luffy se lo dice, ¿eh? Luffy se lo dice. Uf, a ver, no me parece tampoco algo definitivo. O sea, no me parece algo tal como súper definitivo. Por el momento en el que están. O sea, la frase de Luffy vale. Sí, pondré punto final. Pero la frase... Es que, es que, o sea, la frase vale. Pero la frase no me vale. O sea, a mí me vale la frase con el momento. Es que el momento no me acompaña. O sea, vosotros de verdad habéis caído. Ahora que se está usando al 100%, que caiga de un golpe. O sea, yo es que no lo veo. No lo veo, ¿eh? Se me hace raro de cojones, tío. Se me hace raro. Es que he caído, literal, hasta ahora. Le ha sudado la polla a Luffy. Literal. O sea, que no lo sé. No lo sé, no lo sé. Uf, uf. ¿Para cuándo...? Flashback de Kaido. Es que es eso. O sea, Kaido necesita un flashback. Kaido necesita el flashback. Lo tiene que tener. ¿Qué lo va a tener? Cuando está en el suelo todo derrotado y se acuerde. Podría ser, vale. Pero a mí me causaría más impacto si es durante la pelea y cuando Kaido empieza a estar jodido. Eso es lo que me gustaría. No creo que Kaido será derrotado. Es que se me haría raro. Aún nos falta el flashback. Claro, eso es lo que digo. La pelea terminará en el mar porque son piratas. Es que... Yo creo que no. Porque yo creo que la pelea tiene que terminar en el aire. Y creo que puede ser en el Montefuji. Explico por qué. Porque el narrador dice, Kaido no ha sido derrotado. O sea, Kaido no ha sido derrotado nunca en un uno contra uno. Y dicen que apuestes por él en tierra, mar o aire. En tierra Luffy ha perdido. Ha perdido ya cayendo en Onigashima. En el mar ha perdido porque ha caído al mar. Y en el aire no ha peleado todavía. De hecho, ahora están peleando en el aire. Ahora están peleando en el aire. Esta es la pelea final. Y ahora puede... Ahora tiene que acabar Luffy la pelea. Pero para mí... Tiene que acabar la pelea. Porque eso es un golpe. O sea, para mí tiene que haber una pelea y que Luffy acabe ganándole en el aire. Sí. Pero no ahora necesariamente. ¿Sabes? O sea, está muy bien esto. Pero para mí le hace falta algo más. A mí me gustaría que a lo mejor Kaido cae. Parece que está derrotado. Se levanta más enfadado. Continúa la pelea. Y luego en tres capítulos lo derrota. Te lo compro. Te lo compro. Pero necesito un momento. O sea, necesito... El ver a Kaido jodido. No que esté bien y de repente... ¡Pum! Y le tiran para abajo. ¿Sabes? Eso sí que... Imagináis que Luffy pierda la transformación justo ahora. Es muy de Oda eso. Es muy de Oda. Y dependiendo de lo mal que esté... Mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo. Eso podría ser. Y el Tiger Man. El Tiger Man yo digo que va a aparecer. De verdad. O sea, yo sigo pensando que va a aparecer. Porque Kaido es que no se ha puesto en serio. Es el primer ataque que se pone en serio. Y es el ataque más fuerte de Luffy en principio. Yo creo que Luffy va a necesitar adaptar la quinta marcha con el Haki para ganarle. Porque Luffy la quinta marcha... El Haki lo ha empezado a usar ahora. Que ha recubierto el puño. Pero yo creo que necesita recubrir todo su cuerpo y todo en general con el Haki. Y creo que eso puede ser con el Tiger Man, ¿eh? Tiger Uppercut. Hombre, si le mete un puñetazo que se llame Tiger no sé qué... A mí me vale. Porque en el vídeo digo... Yo si hay algo relacionado con Tiger, me vale. Y el vídeo está ahí. O sea, el vídeo está como prueba. A mí me vale. Pero yo quiero un Tiger Man. O sea, yo quiero un Tiger Man. Que es lo que yo me espero que haya. Pero si hay un golpe, hablando de un tigre, me sirve mucho también. O sea, será como un 5 raspado. Pero me sirve. Vamos a ver. Zeira, ¿crees que por el impacto del golpe que harán caído Luffy y las personas de Wano se den cuenta de que la isla de Onigashima está yendo hacia allí? Si no se han dado cuenta de la explosión, del fuego, de lo de Big Bon cayendo, de no sé qué y tal. Y de los rayos de Luffy y no sé qué. Es porque tienen la música muy alta y nos están enterando una mierda. O sea, que esta gente, pues no lo sé ya, ¿eh? Pero ¿tú crees que sería el Tiger Man del Gear 4 o del Gear 5? Yo dije que sería Gear 5 Tiger Man. O sea, o como mucho una cuarta marcha perfecta que se apodara Tiger Man. Pero que el Tiger Man iba a estar. ¿Sabes? Pero ¿por qué está tan cabezón con lo del Tiger Man? Lo digo de buena vibra. Porque Oda es un hijo de su madre y nos ha puesto en un montón de color spreads referencia al Tiger Man. Tengo un vídeo explicando por qué va a haber un Tiger Man. Y es que el cabrón en el último, el de la semana pasada que sacó un, ¿cómo se dice? Un color spread, hace dos semanas. Se ve los pantalones de Luffy con un tigre. O con rayas de tigre. No, con un tigre se veía. ¿Por qué? ¿Pero por qué me pones un tigre? O sea, otra vez un tigre. Otra vez. Siempre Luffy con los tigres. Es que hay un montón de referencias. ¿Por qué está poniendo Luffy con un tigre? Eso es por algo. Eso es por algo. O sea, de verdad. ¿Cómo crees que sería el Tiger Man? Esto no lo sé. O sea, eso ya... Es que puede ser tantas cosas. Si nadie ha acertado la quinta marcha, imagínate, ¿sabes? Un Year 5 Tiger Man sería como un tigre albino. Estaría guapo. Mira, por ejemplo, un tigre blanco. Eso es muy de mitología. Los putos brazos de la silla se me mueven y se me cae. Y falta el tigre. Sí, Feira, ya te oímos. No, que ya... Es que me vais a pegar una comida de polla cuando aparezca, tío. Me vais a... Es que, no sé, me voy a estar riendo de vosotros. Voy a hacer directos de ocho horas riéndome. Solo. De vosotros. ¿Crees que haya un nivel 2 en el despertar de las frutas? Y esto podría ser lo que está usando Caído. Es que, a ver, para mí el despertar es... Como que tú ent... O sea, el despertar es... A ver, me explico. Como si tú entraras en una habitación con dinero infinito. Pero, claro. Empiezas gastando, yo que sé, mil, tal, no sé qué. Y luego te vas dando cuenta que según estés más tiempo en la habitación vas pudiendo pillar más dinero, ¿verdad? En plan, tú entras y estás cinco minutos, pues puedes pillar mil euros. Pues, eh... Entras dos horas en la habitación y en vez de mil, pues pillas 20 mil. ¿Sabes? En plan, vas pillando más cuanto más tiempo tienes el despertar y cuanto más indagas. Por lo cual creo que... No es que tenga niveles, pero es conforme tú vayas usando más el despertar, podrás tener más cosas. Pienso yo. Vamos. Pienso eso. Saludos. Eh, mi rey, te veré luego cuando resubas el directo. Ahí está, bueno. No lo resubiré aquí, pero lo resubiré al canal secundario. El que yo jojo último, yo jojo mejor. Exacto. Seguro habrá un Tiger Man en el buff. Es que si hay en el buff me voy a enfadar. Porque yo dije que saldría en guano. O sea, en... El problema con este va a ser... Saldrá el Tiger Man. Yo habré hecho el directo vestido Tiger Man. O con algo del tigre, que es lo que dije. Ya me habré jodido y luego en el buff todo el mundo diréis. Zeira, tenía razón. Iba a ver un Tiger Man. Y en verdad estaré contento. 24 horas sale... No, 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 no. Yo dije que había un especial 12 horas con algo de tigre. Saludame, Zeira. Soy Camilo. Pues Camilo, un saludo enorme. Aún espero el momento en el que Luffy y Kaido choquen sus poderes y partan el cielo con el choque del hack. Y ahí será cuando la pelea comience en serio. Es que aún no se ha partido el cielo, eh. Aún no se ha partido el cielo de tal manera. Porque ahora se están chocando los puños y... Bueno, los puños, la cabeza y eso y tal. Pero el cielo no se ha roto. Por lo cual... Ojito con eso. Ojito con eso. Pero sí, esto. Yo creo que va a ser una pelea... Larga. Todavía. Wano todavía le queda bastante. Pero creo que va a ser impresionante. Y en el momento que lo animen, si Toei le da la gana de hacerlo bien, será brutal. Así que simplemente... Bueno, sí se partió el día que salió hasta la luna. Sí, pero se partió por Luffy, creo. No fue por un choque, ¿verdad? Me suena que fue solo por Luffy. Que chocaron o algo así, ¿no? Lo vi medio abierto. O sea, da la sensación de que se está abriendo algo. Como una brecha. No, 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 no el cielo. Pero ya me entendéis. El cielo ya lo ha roto Luffy con el puño gigante ese. Sí, pero eso ha separado las nubes porque está en la arriba, ¿no? Es que no lo sé, ¿eh? Pero bueno, sí. Voy a dejar esto por aquí. Y esto, que me parece que va a ser una pelea totalmente brutal. Así que eso.